Muy buena noche mi gente, por aquí estamos, una noche más para traerle lo que son mis pronósticos y la base revelativa para mañana domingo 25 de abril del 2021, dándole la gracia de Opalcano brinda la oportunidad de estar por aquí una vez más para poderle traer lo que son las mejores probabilidades y los mejores pronósticos y las mejores vibraciones así que vamos a ver, vamos a dar un saludo a toda mi gente allá en Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Chile, Panamá, la República Dominicana Estados Unidos, Venezuela, México, Ecuador, Argentina, la gente de España, la gente de Chile, la gente de Florida, Cuba y todo lo que nos brinden su apoyo y lo que no también felicitando a la gente de Honduras ya con su 0-4, 0-4 lo que jugaron en el número de advertencia, 0-4 siempre le he dicho que los números con seguimiento son fuertes siempre mucho ojo con los números con seguimiento no importa que esté en advertencia, donde quiera que esté, si se lo repetí en advertencia a veces lo doy en la pizarra y después lo dejo en advertencia, pero es un seguimiento ahí en Nicaragua cayó la vibración 0-6 wow, ese es 71 que estaba súper marcado en la base era el número que más marcado estaba en la base, estaba tres veces 71, eso es la numerología, repetición del número siempre enfóquese en los números que tengan, si van a jugar de la base, el que más repetido esté en Argentina cayó ese 96, el 3-3 96 que sigue pendiente 96 que sigue pendiente en la suerte cayó teníamos 16-6-1 y también teníamos 14-4-1 cayó 61-4-1 cayó un par de así mismo siempre le he dicho que pueden combinar los números que le quedan al frente el del pronótico y el de la base el 16-6-1 estaba frente al 41 de mi pronótico el 16-6-1 estaba por aquí segundo y de segundo el 41 siempre los números con 1 y con 0 deben descubrirse con algo entonces la ganamá, una de mis loterías indicadas ganamá cayó par de 3 62 par de 3 segunda y tercera 62 par de 3 7-1 también salió para Costa Rica y para la República Dominicana nada sin más pérdida de tiempo sin más pérdida de tiempo la vibración de mañana es 5 pareja fuerte pareja fuerte súper fuerte la pareja 5-5 hay un número que ha salido muchísimo para la República Dominicana puede volver a salir pero lo voy a dejar en advertencia está súper fuerte el número de advertencia está súper fuerte para cualquier país entonces si me pérdida de tiempo no vamos para Nica Nica no vamos con el Nicaragua 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 no vamos con el 36 15-51 creo que lo tuve dando si lo vamos repitiendo otra vez y 16-61 repito Nicaragua 36-15-51-16-61 la suma de la fecha la suma de la fecha da 16 multiplicación 75 entonces la gente de TICA gente de TICA vamos con el 6-9 que lo estoy dando lo estuve dando como 9-6 sigue vuelve otra vez hoy así que puede ser 6-9 como puede ser 9-6 70-07 y el número 45 la gente de TICA en Nicaragua pendiente 0-4 siguen en Nicaragua así que extra 0-4 en Nicaragua que sigue pendiente pendiente en Nicaragua ese 0-4 entonces la gente de Honduras Honduras 6-9 14 no perdón vamos a ponerle este primero 5-6-6-5 me gusta siguiente la gente de Honduras 5-6-6-5 14-4-1 repito la gente de Honduras 69-9-6 5-6-6-5 14-4-1 lo que dirán 6-9 5-6-6-5 14-4-1 para la República Dominicana para la primera nos vamos con el 4 1-14 la primera 4-1-14 60-06 85 la primera entonces 14-4-1-14 hay un error aquí señores puse los números de la primera en Florida un error aquí es que van la primera 4-1-14 60-0-6-8-5 esto no va aquí entonces la gente de Florida de Florida Florida no vamos en Florida no vamos con el 98 Florida Florida 98 98 Florida el 11 el número 11 y el 00 repito Florida 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 98 11 00 Florida 98 11 00 New York nos vamos con el 6-2-26 la pareja de 3 75 New York oh my god que es lo que está pasando estoy poniendo los números donde no van New York New York 6-2 26 75 para el de 3 New York entonces la suerte para la lotería la suerte nos vamos con el 96 96 96 84 99 la suerte 99 la suerte 96 96 4 9 9 96 8 4 9 9 9 6 8 4 Ahí en la suerte 8, 4, 4, 8 Me gusta así también 9, 6, 9, 9 Entonces vámonos Vámonos con mis pronósticos Repito, vibración 5, pareja fuerte 5, 5 Cuando yo le pongo la pared ahí Y o la vibración Porque está súper saliente De la súper caliente Entonces, ¿cuál está súper caliente? La pareja de 5 La pareja de 5 Vamos con el 7887 7887 Y el 75 Fuerte los números con 5 Joga un palé 55, 75 Y 0, 55, 5 Entonces, vibración 5, 0, 550, pareja fuerte 5, 5 Repito mi pronóstico 55, 78, 75 Entonces, de la base De la base De la base Vamos con el 45 45 45 Y Les voy a dejar Les voy a dejar El 96 y el 14 Que son seguimientos Son los únicos que siguen En seguimiento 96 y 14 Son los números con seguimientos 96 y 14 Repito 45, 5, 4, 9, 6 6, 9, 14, 4, 1 Entonces, los palecitos Vamos con el 56, 87 8, 178 5, 6, pal de 5 7, 23 23 y el 0459 las combinaciones de tres tenemos el 893 893 el 565 el 787 vamos al 395 1,2,3,4 falta una combinación la próxima combinación es el 535 5 538 ahí están las combinaciones de tres y lo parecido entonces cómo se calcula la base 37 7,3 3,9,9,3 38,35 8,4,59 5,8,4,9 9,5,5,8,8,7 9,4,4,9,9,7 93,4,3 la formación de la base es 33,97 33,97 es la formación de la base hay otra pareja hay otra pareja que está fuerte que es el 77 salió en el reprimiento de la gananillón en segunda número que viene fuerte para el lunes 8,7,7,8,7,7 entonces el número de advertencia es el 56 5,6,5,6 5,6 ha salido muchas veces la reprimiento de la gananilla pero puede repetir de nuevo el 5,6 5,6 sigue como advertencia fuerte en cualquier país así que ya ustedes saben suelte vamos a compartir los videos vamos a seguir compartiendo dándole like suelte hasta un próximo